Gracias por ver el video. Fui ama de casa. Yo soy de Xilitla, San Luis Potosí. Mi mamá me llevó a vivir a México para darles de comer, hacer el quehacer, ir a llevar a mi hermana mayor a arreglar sus vestidos, bolsas o zapatos al centro. No me dejaron estudiar nada. Después me casé y tuve cuatro hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nací en un pueblo de Michoacán en 1885. Me llamaron Catilde. Mi madre murió al parirme. A los 14 años me casé. Las tres hijas que tuve murieron niñas. Recién cumplí 20 años. Mataron a mi marido. Nunca tuve otro hombre. Antes de los 40 me enfermé mucho. Fui a la capital a que me curaran. El resto de mi vida lo pasé cuidando niños de familias acomodadas. Solo volví al pueblo a visitar a mi gente. Morí en la casa de una de las niñas que tuve a mi cargo después de criar a sus hijas. Enteraron mi cuerpo en la cripta de su familia con la antigua patrona. Mis niñas todavía me lloran. Después del desbarate que causó Pedro de Alvarado en Tenochtitlán. Aquella vez que tuvimos que salir huyendo. De las que íbamos con ellos solo nos salvamos Doña Luisa y yo. Luisa era la hija de Jicotengatl el viejo. Era la esposa de Alvarado. Era la esposa de Alvarado. Gracias.